Si, yo quiero decir si no la amor Si es que no triste estás Para tener esta tierra Si te cae en la luz En mi obra aquí llorando En mi obra aquí llorando Si, yo quiero decir si no la amor 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 Si, yo quiero decir si no la amor